¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo Y cuando la historia parecía completa, le diste una vuelta de tres sesenta Tú eres el cincuenta de mis cincuenta y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida el amor de mi vida Yo se lo pegué al día de arriba pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía Gane sin jugar la lotería La falta que me hacías Contigo Navidad llegó temprano Si pienso que vienes tiemblo como un flan Para ser contigo ya tengo mil plans Pedacito mío, mi café con pan Soy el presidente de tu club de pan Contigo ya no hay martes 13 Prepara el cachete pa' que te lo beses Y es que lo bueno toma tiempo a veces Yo tuve que esperarte nueve meses Quiero tenerte muy cerca de mí Pelados como un con pegante Voy a comprarte unas gafas de sol Porque el futuro se ve brillante Porque llegó a mi vida el amor de mi vida Yo se lo pegué al día de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía Calde sin jugar la lotería La falta que me hacías Contigo Navidad llegó temprano Contigo Navidad llegó temprano Porque llegó a mi vida el amor de mi vida Yo se lo pegué al día de arriba Pero contigo se lo pegué al día de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía Calde sin jugar la lotería La falta que me hacías Contigo Navidad llegó temprano La 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 Regresó el tipo que a todo el mundo lo escuchan El campeón, el que viene aquí a rimar Me preguntaron dónde carajo había estado El guardado, el hombre internacional que había trepado En donde el grado era mío Tito, mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar Yo soy un convertible Te confundo con lo que escribe Un cabrón que está fumándose un plon a 25 Dos mil millas por hora en el aire Pasando cualquier toda hora Esto es el Puerto Rican Jay-Z Le meto so fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Coupé hasta Hawái Yo he llegado y dicen Mira aquí ya llegó, se la hacía Oh my God Family reunion part 2 pa' mis people Yo, esto es The Sequel Family reunion part 2 pa' mis people Una vez más Una vez que bomba Mira explota Hiroshima Una bomba